Hay la adictiva, disfruten gallo Adictiva banda San José de Mesillas Llega igual la guerrera a los terrenos de la feria Sábado 16 de mayo Con la adictiva banda San José de Mesillas Un fin de semana Además, Beto y sus canarios Amigo Beto y sus canarios En el jaripeo Los destructores Destructores del señor Memo Campo de Julián Tla Guerrero Banda La Fiestera Y los apagados de Tierra Caliente 70, 150 En lugares de costumbre Sábado 16 de mayo La adictiva banda San José de Mesillas Tal vez sea una maldición Sabes que lo nuestro es imposible